Ya estamos en las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y te invito a que cerremos la semana con la siguiente información. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino, Rodríguez Vallejo, no coincide con Rocío Nale, titular de Energía, respecto a la necesidad de tener más gasolineras en el estado para que baje el precio. Puso de ejemplo un trenio en León con el que hubo un incremento de estaciones y eso no bajó el precio de litro. Rodríguez Vallejo señaló que le falta más información respecto al proyecto de la refinería Antonio M. Amor en Salamanca, pues sí contamina y no es suficiente solo la rehabilitación. En León, vecinos del Country Club Los Naranjos rechazan que se cierre el acceso controlado del fraccionamiento por parte de las autoridades municipales. Reunidos en la entrada ubicada sobre el boulevard Hilario Medina y con su cruce en el libramiento José María Morelos, los habitantes acusaron que no se les consultó para conocer el retiro de la entrada. Los trabajadores municipales aseguraron que el acceso no tenía permiso, pero los vecinos explicaron que desde hace más de dos años ningún proceso se les ha informado. El calendario para la apertura 2019 fue anunciado por la Federación Mexicana de Fútbol y el cuadro de los Esmeraldas debutará el 20 de julio ante el Pachuca en el Estadio Hidalgo a las 17 horas. En la segunda jornada estará estrenándose en casa ante las Águilas de la América el sábado 27 de julio, uno de los duelos más atractivos de la jornada y semifinal del torneo pasado. La liguilla comienza el 30 de noviembre, mientras que las finales estarían programadas para el 12 y 15 de diciembre. Disfruta tu fin de semana y nosotros te mantenemos informado. No te pierdas el corte semanal con Alberto Martínez y nosotros regresamos el lunes con las breves.